Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo Cuenta además con mis manos, que yo también tiro Y pon que a partir de ahora será, de los dos un camino Y yo tu muleta, tu abrigo, tu almohada y tus trastos, los nuevos y antiguos Mira que ahora tu calma es también mi descanso Que si algo falta lo lleno, no un golpe de abrazos Pon que a partir de ahora habrá, para libre de besos Y apúntate todos los gestos, que hablen por nosotros, cuando nos callemos Pues sin querer que te quiero, y ya ves, bendita casualidad En tu farmacia encontré mi remedio y tu el mil, lo que no enseña nunca ningún colegio Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo Me la fuego yo, me la fuego yo, me la fuego yo Y sabes que cuando te apagas, soy yo, te infierno Me falta moral, yo me subo a tu beso Pon que a partir de ahora hará mucho menos frío Y pon que dejó de ser mío, dejó de ser tuyo, y ahora es nuestro Fue sin querer que te quiero, y ya ves que cada día más En mi farmacia tendrás tu remedio, yo en ti aprendí lo que no enseña ningún colegio Si pones tú la sal, y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa La sal dará el sabor, la luz que alumbrará, cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal, y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me da fuego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego Yo me la juego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me da fuego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me da fuego